No puedo estar sin ti, amor Soy adicto a tus besos, lo confieso Como hiciste, para que te quiera yo así Me llizaste y encendiste el sentimiento Justo a tu hora que te hablo de mi amor La mirada me traiciona y me ahoga todo mi cuerpo Hace cinco mil en ti, deja a un lado ya ese miedo Por de aquí Siente el amor, un disco amor Deja que el ritmo nos lleve al lugar No puedo estar lejos de este disco amor Este es tu sentimiento en movimiento Haces girar El entorno en que estás Solo tienes, me enamoras No te vas Oh no Siente el amor, un disco amor Deja que el ritmo nos lleve al lugar ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!